Los Rayados de Monterrey recibirán la visita de los Dioblos Rojos del Toluca en el Estadio BBVA en el partido correspondiente a la jornada número 11 del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX. La pandilla busca meterse de lleno a la pelea por uno de los cuatro boletos que dan acceso directo a la Liguilla del Fútbol Mexicano y una victoria ante las escarratas confirmaría el buen paso de los dirigidos por el Vasco Aguirre tras ganar el Claseo Regio. Las posibles alineaciones de Rayados contra Toluca son las siguientes. Rayados, Andrada, Gallardo, Vegas, Montes, Medina, González, Ortiz, Rodríguez, Mesa, Vergara y Funes Mori. Las del Toluca serían García, Diego, Ortega, Venegas, López, Zamudio, Vázquez, Zambuesa, Estrada, González y Canelo. La pandilla no ha perdido de local en los últimos cinco partidos que ha jugado contra Toluca, ligando cuatro triunfos en los más recientes encuentros en donde la pandilla siempre ha marcado dos o más goles. Toluca FC confirmó en su cuenta de Twitter, Nuestros diablos ya van seguros a Monterrey, publicando algunas fotos de su viaje. ¿Y tú? ¿Quién crees que se lleve este partido? ¿Rayados de Monterrey o los diablos rojos del Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.